Y pasó de largo de su post Todas las semanas postea pero Rubius nunca ve sus post De alguna manera trolea a Rubius con su post Ah, pero que no se sabía ya No era obvio ya eso No era obvio ¿Cuándo lo han contado? ¿Cuándo lo han contado? Mi nombre es Jeff Hola Rubius, saludos desde Canadá Una pre...